Día Mundial del Periodista Turístico, declaración oficial 5 de septiembre del 2018. En la ciudad de Iguazú, provincia de Misiones, República Argentina, todos los aquí firmantes, declaramos de manera oficial el 5 de septiembre de cada año como el Día Mundial del Periodista Turístico, porque estamos convencidos de que la celebración de este día incitará periodistas y profesionales de la comunicación a informar sobre el fenómeno del turismo de forma ética y responsable. Siempre en consonancia con la diversidad social y la protección del medio ambiente. Publíquese, notifíquese, archívese y cúmplase. Este es el sello. Iguazú, Misiones Argentina, 5 de septiembre del 2018.